Hola, hola mis queridos amigos de YouTube Bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal Pues el video de hoy va a ser así Todo sin maquillaje porque realmente No me van a ver mucho la cara Bueno, para comenzar el video Les voy a estar contando primero a todas esas personitas Que estuvieron muy preocupadas Preguntándome por Whatsapp y dejándome lindos Comenzarios en YouTube sobre Felicitándome por mi Examen final y De que salí muy bien y me estuvieron felicitando Pues muchas gracias y pues si Salí muy bien, ese fue mi último examen de rotación Y salí muy muy bien Así que ahora si vamos a comenzar con el Videito de hoy, que es un videito Para complacer a una suscriptora que me lo Pedió en varias ocasiones, incluso me lo he pedido En persona, que era que haga un Videito en el que yo esté cocinando Pues hoy vamos a estar cocinando para celebrar Mi examen final Y que salí muy bien, pues vamos a estar Haciendo un arroz con vegetales Bueno, ahora vamos a comenzar el videito Donde le pedimos a que por favor Me aguantar el celular Porque no tengo donde ponerlo Para que ustedes puedan ver más o menos Lo que yo estoy haciendo Vamos a comenzar Les voy a enseñar los ingredientes Del arroz que voy a hacer Vamos a ver como me queda Bueno pandilla, esta es la mesita Donde voy a estar cocinando Mira, aquí tengo el arroz Yo voy a cocinar Dos vasitos y medio De este vasito ¿Ves? Este es el arrocito Es un arroz que es chino Que queda bien desgranado Que es lo que me gusta a mi Aquí tengo un montero, la sal Aquí voy a estar utilizando Dos ají Nada más voy a utilizar dos Porque están bien buenos Ají es de mi mata Unas dientesitos de ajo Y esta cabecita de ajo también Una cebolla Cebolla morada Que es la más grande Que pude encontrar De las que tengo aquí en mi casa Un pimiento entero Ya lo estaba picando Aquí tengo El pozoito de los sazones De mi mamá ¿Ves? Mi mamá y míos Por supuesto De los dos Voy a estar utilizando Porque aunque va a ser Un arroz con vegetales También le voy a echar Algo de proteína Voy a estar utilizando Esta mitad de chorizo Bueno, un pedacito de chorizo Una col Porque el arroz El objetivo del arroz Es echarle col y pimiento ¿Ves? Que sea un arroz Con col y pimiento Ya es La tabla de picar Y el cuchillo Para todos ustedes Que no les gusta la voz En off Pues aquí estoy hablando Aquí junto con el video No estoy grabando No grabo el video Y después le puse la voz Ahora les voy a estar grabando Cómo hago Elaboro estas cositas Para que Para preparar el arroz Bueno familia Ahora voy a estar Como que recogiendo Reguerito Para poder enseñarles Todo lo que voy a hacer Voy a buscar otro pozoito Aquí traje Un platico Un platico traje Para poder echar Todas las cositas Porque Realmente Son varias cosas Las que voy a tener Que estar utilizando Tengo que pedirle A mi mamá Que me grabara Porque no tengo A nadie más Que me grabe Aquí en estos momentos Ahora Yo no soy Cocinera Yo soy ches Ni nada Estoy complaciendo A una suscriptora Voy a dejar El pimiento Así ve Larguito Porque Me gusta Que se vea así Porque como también Lo voy a echar así Si lo pico chiquitico Entonces no va a haber Diferencia entre el ají Y el pimiento Y lo voy a hacer así Grandecito Le quité toda la parte De la semilla Esta es la parte Que no vamos a estar Utilizando Le vamos a picar Esta Para esto siempre utilizo Esta tablita Que ven aquí Esa tabla Que es bien buena La tabla que mi mamá Mandó a hacer Un campintero Se la hizo Porque no Me gusta Estar picando Las cosas Que nos vamos a comer Encima de la mesa Ni la meseta Aquí como pueden ver Están los ají Escuchan los pimientos Disculpen Están los pimientos Por ahora Pienso que está Buena la cantidad Si después decido Echarle más Pico más Ahora vamos a estar Picando El choricito Aunque después Yo lo voy a lavar Porque como aquí mismo Piqué el pimiento Vamos a estar picando El choricito Lo voy a hacer cuadrito Ahora verán Como me van a quedarme Los cuadritos Primera vez que hago Un video Realmente Cocinándoles algo A ustedes Porque yo Nunca había hecho Esto Ves Me quedan en cuadritos Así voy a hacer Con los tres pedacitos Pero hoy Quería hacer esto Además porque Mi esposo me pidió Que hiciera Un arroz con vegetales Y entonces Busco los ingredientes O sea La cor Y el pimiento Que era con lo que Lo queríamos hacer Y por tanto Hoy Que era una buena fecha A celebrar Voy a estar haciendo Para él y para mi vez Porque es una fecha bonita A ver que estoy contenta Por haber terminado La rotación Terminada la rotación De pediatría Esto va a ser Una cocinadera Y habladera Porque les estoy contando Esa es mi última rotación Como estudiante De sexto año Ya lo que me queda Nada más Es la prueba estatal Y así quedaron Los cuadritos De jamoncito De chorizo Mejor dicho Ya Lo que me queda Ahora es picar Estos sazones El ajo Nosotros aquí en Cuba Lo tenemos que pelar Y lo machucamos En estos monteritos Estos más viejos Quedan a zamorras Como se dice Aquí en Cuba Ya Eso si no se los voy a enseñar Cómo lo hago Porque tengo que quitarle Toda la pielcita ¿Ves? Porque aquí viene con la piel Tengo que quitarle Todo esto que viene aquí Mira Se los voy a enseñar Le hacemos así Y ve Esto se le va quitando Ya esto es una técnica Que tenemos los cubanos Los que estén viendo el video Que son cubanos Si saben ¿Ves? Se le quita así Todo el pellejito Porque aquí No vienen limpios Y ya cuando está así Lo echamos en el montero Y lo machucamos así en el montero Ya Eso se lo hago ahorita más tarde Porque me voy a demorar más Voy a enseñarles Cómo pico el ají El ají lo pico Igual que el pimiento Le quito toda la parte de adentro Lo que Es más pequeño que el pimiento Pero es igual ¿Ves? Le quito toda esa parte de adentro La La semillita como tal Que la Hay muchas personas Que para los frijoles No se le quitan la semilla Porque queda más rico Porque tiene el sabor Se toda A Como tal Picante Ya Ese es El ají Voy a echarle Como les dije Dos ajíes nada más No le voy a echar más Con pimiento ya tiene ¿Ves? Que queda más pequeñito Que el pimiento Y entonces Lo mismo Con el otro Le podemos quitar Las cositas Con el cuchillo O se los podemos Quitar con la mano Podemos picotear El ají con el cuchillo O lo podemos picotear Con la mano Como nosotros Quieramos Cuando las mujeres Cubanas Estamos apuradas Lo picamos Todo con la mano Y bien rápido Casi nunca Utilizamos la tabla Esta No se que vayamos A picar carne Porque realmente Estamos apuradas Y como que el sazón Hace falta hacerlo Bastante rápido Y aquí voy a estar Picando la cebolla Ya les digo Una cebolla La voy a echar Porque no tengo tantas Miren mis amigos Aquí les estoy mostrando Como me quedaron Las cebollitas ¿Ves? Las piqué En aritos de cebolla No mis finos No dan fin a la juliana Como digo yo Porque la cebolla No era tan grande Y mi cuchillo No corte tan bien Ya tengo preparado Ahí la cebolla El pimiento Y el ají Aquí tengo El chorizo Me falta Pelar aquellos ajitos Y entonces Picar la col Que se la estoy enseñando La col Que la voy a estar picando En la misma tablita En el tablón Y entonces Haría el sofritico Y Lavar el arroz Para ponerlo Y mostrarle Como me va a quedar Amigos Aquí como me ven Estoy quitándole Toda La hoja de afuera A la col Si se dan cuenta Tiene esta hoja Miren Que ven que está Mordida Eso que les falta No es que no nació Eso es que se lo comen Los insertos Y entonces Toda esa parte Es necesario Quitársela Y ahora Yo después que le quité Todo eso malo Que lo deje Lo más limpio posible La voy a estar picando Y les voy a estar mostrando Como me va a quedar Tengo que lavarla Y lavar el cuchillo Porque está embarrado De muchas cosas que he picado Lavar la tablita Y les voy a mostrar Como me va quedando Aquí tengo Gran reguerito Pero Es necesario Una cocina Siempre se riega Y en estos momentos Estoy haciéndolo encima De una mesa Que tenemos aquí En la terraza Ven Una mesa Que tenemos En la terraza Porque la cocina Es muy pequeña Para hacer todo Este reguero Esto es Mis amigos Cocina A la cubana Con Janis Lady Ya he picado La col Esta es la que le voy a echar Ustedes tal vez dirán No Pero no es mucho Janis Lady Pues no Eso se resume Se consume cantidad Resume no Ahí estoy hablando Bobería Se consume Yo tengo que pasarla Por el sartén No sé Tal vez no la paso Tengo que picotearla Y voy a ver Si la paso por el sartén O simplemente Se la echo cruda Pero bueno Como la eche Se va a reducir Porque ella no va a quedar Así tan grande El trozo Trozón de col Tengo que picotearlo Y ustedes verán Que si se reduce Y ya esto es lo que me va quedando Era una col bastante grande Y esto me queda Para hacerlo marchito En el sartén Cocinadita Para hacerlo en ensaladas Con tomate y pepino Y demás y demás Vamos a estar picando la col Ya tengo Mira como pueden ver Tengo las manos mojadas Y la col también está mojada Porque la acabo de lavar Esto es muy importante Lavarla como está así Porque después Que la picotees Es necesario lavarla Pero si no la lavas así Se te queda el churro igual Tienes que lavarla Como está así Y después lavarla de nuevo Se ven y está mojadito ¿Ves? Mira como se quedó mojada Porque la acabo de lavar Tienes que lavarla así Y después lavarla Después que la pican de nuevo Esto es una gran fuerza Que tengo que hacer Como mujer Porque es bien durita No las estoy haciendo tan finas Porque como es para hacerse al arroz No siento que necesite hacerla tan fina Déjame ubicarla aquí Ay mi primer video Esta col Esta col Y ahora si no es para hacerse al arroz Y ahora si no me da nada más Y ahora si no me da nada más que lavar Ni nada más que picar Esta yo la veo como un cachito malo Vamos a quitar el cachito ese Que está malo Ahora tengo que desenvolver Todo esto Que me quede lo más Desenvuelto Ustedes dirán No es mucho Se reduce Les puedo asegurar Que se reduce cantidad El arroz Va a estar teniendo Toda esta col Va a estar teniendo Todo esto Va a estar teniendo También el chorizo El arroz Va a ser De esto Que ustedes ven Que es poquito Va a crecer mucho 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 El sartén Que tiene de cabo de asa El cabo Es una pata de una mesa Exactamente Inventado por mi padre Que ahí está hablando Miren a mi papá Inventado por mi papá Miren al perro Mi mamá ahí Escogiendo un poquito de rollo Y el otro perro en la puerta Bueno Todo así muy rápido Mi papá al final no salió Míralo por ahí adentro Di hola a la cámara papá Tomando agua Tomando agua En su bomo Ay papá A ti no te da pena Di hola Hola En su bomo En su frío En su frío Este es un refrigerador Propio Privado Bueno Mentira No es privado Es un refrigerador Que hay otro más Porque aunque Hay pocas cosas en Cuba A veces Nos viene bien Tener otro frío Para guardar Por lo menos Que sea el agua Yo estoy aquí Hablando con ustedes Pero esperando Que se caliente El aceitico que tengo En el septiembre No le echen mucho Porque como Va a tener muchas cosas No quiero que me quede Tan engrasado ¿Ve? El arroz Y entonces Un poquito de aceite Para poder sofreír esto ¿Qué voy a estar sofriendo? Voy a estar sofriendo Un pedacito de cebolla Un pedacito de ají Y todo el ajito Porque todo No quiero sofreír Toda la cebolla Ni todo el ají Si pueden ver Mira aquí quedó más Porque creo que Me gusta más El natural Pero si quiero sofreír Un poquitico Porque esta que se sofreí Es el que más olor da Voy a estar echando Lo que ya No sé si ustedes lo sienten Pero está chillando Ya el sartén Tal vez no lo sienten Porque hablo muy alto Y entonces Está chillando Y lo voy a sofreír Para poder lavar El arroz Que todavía está seco No lo he mojado Porque cada vez que lo mojas Se puede Amercochar O se puede joder Ya lo voy a mojar Cuando lo voy a echar En la olla Vamos entonces A sofreír El sasoncito Este que tengo aquí Ya Yo soy derecha Pero tengo que tener El teléfono En la mano derecha Y con la zurda Estoy sofriendo Primera vez que hago Algo así con la zurda Bueno estoy sofriendo La mano zurda Saben lo que decir Bueno Pienso que sepan Estoy aquí terminando De sofreír esto Y ya tengo la olla Que esta es mi olla Que yo se las mostré Una vez ya La olla donde yo cocino Mi arroz Porque yo les dije Que yo no cocinaba Junto con mi mamá Mi mamá tiene sus cosas Y yo tengo las mías Y esta olla Es mía Esa cazuela es mía Este fogón es mío Y esas cosas son las mías Y entonces Es ahí donde voy a hacer El arroz Que ustedes la verán así Que ustedes Tal vez muchos De los que me ven Que no son cubanos Dirán Esa olla nunca la he visto Es una olla antigua Pero son súper buenas Esas ollas las vendían En la tienda Antes No ahora Y ahora no las venden Ahora venden Unas ollas más modernas Pero son bien buenas Y es la que yo tengo Y con la que voy a estar Voy a desenganchar aquí Y con la que voy a estar Haciendo el arroz Les voy a mostrar al final Cómo me va a quedar el arroz Y lo bien que cocina Esa olla Porque ustedes vean que Aunque no es una olla moderna Cocina súper bien Ahora me acabo de dar cuenta Que haciendo este videito La primera vez Que mi papá sale en un video Mi papá nunca había salido En un video Y es la primera vez Que sale Él sin un video Creo que habló Y se escuchó su voz Pero nunca había salido Pues ya conocieron a mi papá Ya conocen a mi mamá Ya conocen a mi esposo Ya conocen a mi perro Ya me conocen Ya ustedes son Primos míos Hermanos míos Tíos míos Amigos míos Todo lo que ustedes quieran Ya son familia mía Porque ya conocen a mi familia Ya se los dije Y en lo que estoy aquí Buscando las cosas Quiero volver a Como que recordárselo Que si se oye Corrido el audio No es mi culpa Yo hago todo lo posible Y en estos momentos Que estoy cocinando Aunque Quisiera Volver a hacer el video Porque muchas veces Me estoy haciendo un video Y el audio me queda corrido Y digo Voy a volver a grabarlo Para que Porque no me gusta Darles un mal contenido A nadie A ningún creador de contenido Le gusta Como que Su contenido sea malo Porque se supone Que yo quiero Que les quede Lo mejor posible Lo que ustedes ven Pero si me queda corrido Discúlpame Perdónenme Es culpa de mi teléfono Yo realmente No puedo volver A grabarles todo esto Porque yo no puedo Volver a cocinar hoy mismo Y yo quería hacerles Este video especial Estoy grabando este video El lunes 18 de diciembre Que fue el día de mi Prueba Final De la rotación de pediatría Como estudiante De sexto año Y les voy a hacer Esta comida especial Para nosotros Entonces ya quería Grabárselos Porque no se cuando Yo vaya a volver A hacer arroz Con vegetales Mi arroz así Y se los quería mostrar Así que Se me queda mal El audio Ustedes vean el video Vean Que se yo No se No se mucho Las partes En donde yo Salgo hablando Casi todo Se graba Yo cocinando Así que no van a tener que Como que Prestarle mucha atención A la parte donde No sale la voz Con la Con el audio Yo estoy diciéndoles esto Pero a lo mejor Cuando termine de ver el video Lo Me doy cuenta Me sorprendo De que si se grabó Correctamente Como me ha pasado Varias veces Que se graba bien Cuando yo pensaba Que no se iba a grabar Porque no me entero Si está bien grabado El audio o no Hasta que no termine Y realmente Tengo planeado Comprarme Una buena cámara En el futuro Un buen teléfono En el futuro Un micrófono bueno Todo eso va a ser En el futuro Pandilla Les voy diciendo Que por ahora Lo único que tengo Aquí en mi casa Es mucho reguero Cuando vea el videito Este toma De este videito Vamos a ver Si no se me corrió El audio Porque les cuento En casi todos los videos Que se me corre El audio Es porque No tengo ya espacio En el teléfono Las primeras tomas A lo mejor Si salen bien Pero las otras no Porque me va quedando Poco espacio Mi teléfono No es muy moderno Y tiene Muy poca Enmacenamiento Y las últimas tomas Cuando no caben Ya me graba mal Y el audio se le corre Pues si se le pasa eso Y ustedes saben el por qué Ahora voy a montar el arroz Les voy a estar grabando Que mi mamá me ayuda Aquí a grabar Como me va quedando el arroz Y después Les voy a estar grabando Cuando ya esté completo Voy a estar mostrando El arroz Ya el arroz Si no se dan cuenta Cambio el color Porque ya está mojado Porque ya está lavado Ahora yo voy a estar Echando el arroz Aquí en mi olla Que es esa que está ahí Y entonces Voy a preparar Todo, todo Lo que es Ya el arroz Lo voy a echar todo dentro Ya está lavado la cor de nuevo Está hecho el sazón Que mira como se durmió Y entonces Les voy a estar echando Todas las cositas Y ya cuando esté todo preparado Que ya lo voy a cerrar la olla Que se cierra con esta tapa ¿Ves? Con esta tapa Que les voy a estar mostrando Como la cerramos y todo Cuando ya yo lo vaya a cerrar Que ya esté listo Les voy a entonces A mostrar Amigos les cuento Que mi mamá Me está teniendo que alumbrar Con una linterna Que si enfoco No se ve nada Corre para acá Más la linterna mamá Para ver más o menos Como va quedando Esto Ya el arroz Está debajo Y así es Como va quedando Ahora que tengo que ponerlo En el balón El fogón de balón Ya tiene todos Los ingredientes Mira Hay un arroz En la cuchara Tiene todos los ingredientes Lo que no es corriente Se acaba ahí la corriente Miren que clase de oscuridad Para allá Miren que clase de oscuridad Mi mamá me está alumbrando Para poder terminar Les grabar el video Cuando venga la corriente Les grabaré El pedacito final El pedacito ya De como quedó El arroz Y mostrarles Eso ya Ay Dios mío Yo estoy emocionada Con este video Se acaba de ir la corriente Y yo muy emocionada Con este video Emocionada Con grabarles todo Pero en este país Realmente no se puede hacer nada A ver Yo quería mostrarles Que ahora yo tengo que meter Esta cosita por aquí adentro Y ponerle ahí Un calzo de cartón A ver si puedo llegar A alcanzarlo Poner esto aquí ¿Ve? Si lo pongo así Queda un espacio No sé No, a ver Yo les voy a mostrar Pongo la Lo engancho ahí Y ve que queda un espacio Una abertura No puede quedar esa abertura Esto debería de venir Enganchado ahí Y no debería de hacer Este movimiento Entonces Como lo hace Tengo que ponerle En este medio aquí Un calcito de cartón Y ya Familia Mira como quedó El arroz Ven todo el humito Está acabado de destapar Así fue como quedó El arroz Con col Le ven la col El pimiento Los trocitos de chorizo Quedó súper rico No les puedo explicar Lo rico que quedó Porque para eso Tendrían que probarlo Pero quedó súper bueno Ahí veo a mi mamá A probarlo A probar Así quedó Si no quedó duro ¿Cómo quedó mami? Especial Verdad que está rico Yo cocino Súper bien Gracias a la Y blandito Miren los pedacitos de ají De hecha de pimiento Pimiento Me equivoco mucho Cuando estoy hablando así Con ustedes Miren los pedacitos de pimiento Yo realmente tengo buena Buena maestra Cocinera Me gustó mucho hacer este video Es la primera vez Que hacía un video Ahí va a irme a probar de nuevo Porque dice que está muy rico Y tiene que volver a probarlo Es la primera vez que he dejado un video Cocinando No me imaginé Que me iba a ser tan fácil Y que me iba a gustar Bueno familia Hasta aquí ha sido el videito de hoy Espero que les haya gustado Si fue así Déjenme un like Un comentario Suscríbete Para que la familia crezca más Es un videito Que fue muy difícil Porque hasta la corriente Se nos fue Pero bueno Hicimos hasta donde pudimos Y nos encantó Ahora sí Chau chau